chicos muchos me han preguntado por algunos fan mangas y cuando subiré esas historias aquí pero tampoco se han dado cuenta que muchas de las que piden ya están en el canal así que te invito a ver las listas de reproducción que hay aquí donde podrás ver todos los capítulos de las historias subidas a este canal y en orden y si no está la que buscas no te preocupes muy pronto lo estará ahora sí continuemos con el vídeo ya ha pasado un mes y tenemos un nuevo capítulo de este gran fan manga al cual pueden apoyar dando una leída en la página oficial donde se publica para que se note el apoyo aunque no entiendas el idioma en que se publica recuerda que todo apoyo tiene su recompensa y la recompensa va a ser que los chicos continúen haciendo este manga si es que tú quieres seguir disfrutando de esta increíble historia también te recuerdo que tiene las redes de los autores abajo en la descripción y ellos comparten avances e información de este manga recuerden todos los links tanto de la página para ir a apoyar al manga como lo de los autores están abajo en la descripción ahora sí sin más por agregar comencemos con este capitulazo El capítulo muestra una imagen de portada como una pelea de box en la cual hasta aparece un afiche que verías en alguna parte de tu ciudad un gran detalle la verdad pero bueno comenzando con el manga vemos a Gohan darse la vuelta para ver a Jiren directamente a los ojos y le dice que necesita encontrar sus límites y sobrepasarlos así que le recalca al gris que vaya con todo de una vez Jiren con un semblante serio entiende la petición así que Toppo le pide a Margarita que proteja a todos los habitantes y al planeta la bella ángel usa su báculo y comienza a crear un campo de contención para los guerreros al ver esto Jiren sonríe por el hecho de que no lastimará a nadie con su combate así que le dice a Gohan que lo ataque de una vez el Seiyun sale disparado con una tremenda velocidad y su mano se infunde en una extraña energía fluctuante mientras prepara su ataque al buscar impactarlo falla demostrando el gris una tremenda velocidad de reacción por lo cual Gohan crea una gran dona galáctica que lanza hacia su rival pero este recibe un brutal puñetazo directamente a la cara que lo manda a volar y rebotar cientos de veces con una tremenda velocidad dentro del campo de fuerza sin embargo con una tremenda precisión Jiren pica un nuevo ataque directo a Gohan el cual impacta de lleno estrellando su cabeza contra el suelo liberando muchísima energía por tal impacto dejando al Seiyun con una reacción de aparente noqueo pero este de la nada se queda quieto al parecer en shock por unos segundos para después escupir sangre seguido de un gran grito de dolor y luego cae al suelo y se comienza a retorcer por semejante sufrimiento Jiren se agacha con cierto descontento en el rostro y toma a Gohan por el cabello para percatarse que su mirada está totalmente perdida ahí nos ponen en un punto de vista como si fuéramos Gohan y vemos que este mismo dice que está completamente aturdido y no puede moverse pero Jiren aplica la de papá latino borracho y comienza a darle una serie de puñetazos al suyo luego lo suelta y en el aire le da un tremendo codazo para después impactar una doble patada que manda a volar a este joven ya paren esta masacre por favor Gohan se golpea contra el muro de contención y cae al suelo aún aturdido pero algo en él lo detiene y dice que aún no puede rendirse así que poco a poco se levanta sufriendo un gran dolor por el daño recibido y Topo se sorprende por la resistencia del joven por lo cual este último se lanza a atacar de nuevo y al momento impacta un puñetazo a Gohan directamente en la cara que lo hace retroceder pero ya no lo aturde como antes así que rápidamente toma pose de carga y lanza un Kamehameha que sorprende a Jiren sin embargo al puro estilo de cooler sobrepasa el ataque y le conecta un upper cut a Gohan que lo hace impactar contra el techo de la cúpula cayendo de nuevo al suelo por el rebote sin embargo este se vuelve a levantar esto despierta un recuerdo en Jiren al momento que Gohan dice que no se va a rendir donde podemos ver como el antiguo maestro del gris le impacta una patada que lo hace dar vueltas hacia atrás pero este dice que no se va a rendir mientras se levanta una vez más y el experimentado maestro le dice a un joven Jiren que luchar para volverse más fuerte no es suficiente tiene que aferrarse a todo lo que tiene para ganar sus peleas Jiren gritando le dice que no sabe de qué habla pues él no tiene nada que perder ya que lo único que le queda es él mismo, su maestro pero este lo golpea y le dice que no sea un imbécil pues tiene que luchar por sus valores y por los que ama no importa cuánto sean porque el día que verdaderamente no tenga nada ni razón para pelear por nadie ese día su llama interior se apagará este le deja claro que no debe esperar a que sus seres queridos estén a punto de morir o en peligro para luchar en su nombre sino que debe ser fuerte para cuando ese momento llegue al escuchar esto el joven e inexperimentado Jiren con sentimientos encontrados entre ira y tristeza se queda viendo a su maestro pero luego volvemos a ver al Jiren actual totalmente serio el poderoso Prytropper le pregunta al híbrido Saiyajin por qué sigue levantándose por lo que este último le grita que porque aún puede hacerlo de esta forma Jiren libera una gran cantidad de poder al parecer entrando en su 100% así que Gohan comienza a liberar muchas esferas de energía pareciendo emular la técnica de Picoro mientras eleva también su ki pero Jiren no le permite seguir con su ataque con un tremendo puñetazo en la cara que manda a volar a Gohan pero el gris lo intercepta en el vuelo y le impacta otro puñetazo más esto lo deja en el suelo sufriendo de dolor con efectos secundarios de un aura infundida por el gris la cual este activa y levanta al Sigeyajin pero luego lo traspasa dejando una estela de cientos de puñetazos a una grandísima velocidad que impactan en Gohan a espaldas de Jiren este le dice que se levante con una especie de telequinesis y luego le impacta una poderosa patada que lo hace cruzar su mirada con la de su oponente el cual le dice que si el día en que un Hakai Shin opositor se enfrente contra él buscando reducirlo a nada junto a sus amigos ¿está realmente seguro de que su pequeño discurso lo salvará? Gohan cae al suelo en su forma base y en medio del dolor por los ataques algo llama su atención pues un portal se abre con unos extraños sujetos saliendo mientras dicen que aquellos tontos los dejaron con vida y no la tendrán tan fácil si eso creen Dispo y Caceral se ponen en guardia mientras que Gohan teme por sus vidas y dice que debe ayudarles pero Jiren le dice que no pues debe creer en sus compañeros y además en la condición que se encuentra no podrá hacer nada Margarita le pregunta a Topo si no planea ayudar a sus amigos por lo cual este último le dice que mire bien pues Dispo y Caceral solo están fingiendo tener dificultades entonces Jiren vuelve a preguntar a Gohan por qué se sigue levantando esperando que este responda con la respuesta que él espera la que ya vimos que entendió el gris hace unos años cuando vimos el flashback Gohan en este momento entiende la situación y a su mente vuelven recuerdos de varias de las personas que son importantes para él y que tiene que proteger Jiren comprende que Gohan entendió el punto pero aún así mientras Caceral le grita que pare porque no debe ir tan lejos el gris comienza a cargar una gran concentración de energía en su puño derecho mientras rompe su traje y dice que ya es el momento lanzando su ataque con todo su poder llamado The End o El Fin en un panel que nos hace recordar al pelón superpoderoso de Saitama pero esta vez mostrándonos a Jiren como un gigantesco ente de gran poder a punto de golpear a Gohan el cual evade el puñetazo que causa una buena impresión en Vados y el joven ataca de la misma manera con el poder que le queda entrando una vez más en su forma definitiva Jiren de igual forma lo esquiva con una tremenda facilidad pero sonríe porque nota que Gohan le hizo un poco de daño aún cuando él lo esquivó dejándonos ver que el joven aprendió la lección del por qué hay que luchar y también logró atacar con la potencia y velocidad que Jiren lo hace obviamente no quedando al mismo nivel pero sabiendo que aprendió bien de qué forma hacerlo así que el Gris lanza un gigantesco pulso de Kiko deja a Gohan en el presente demostrando que lo que ahora debe entrenar es la fortaleza mental del joven Saiyajin Tispo y Kassaral sonríen con los bandidos arrestados en el suelo mientras se percatan de que la lección por Gohan fue aprendida y Jiren solo dice bien hecho en eso el escudo de Vados se desactiva y Toppo dice vaya dos años de preparación para detener a dioses que han estado entrenando durante millones de años con diferencia es muy poco ahí cambiamos de escena donde vemos al Hakai Shin temporal Amaron con sus secuaces sometiendo a los guerreros del universo 10 bastante fácil mientras que Obuni y Magikayo gritan que pagarán por ello entonces con esto termina el capítulo un muy buen capítulo si me permiten agregarlo con una dosis adecuada de narrativa donde lo principal fue una pelea que sirvió de mucho a Gohan y era claro que no ganaría o sea si ganaba sería sacarse un power up del agujero de los guionazos pero en mi opinión ha sido de los mejores capítulos de esta historia hecha por fans espero que este video haya sido de su agrado y si fue así no olviden dejar su buen like para apoyar al canal también recuerden suscribirse y activar la campana de notificaciones para apoyarnos y que no se pierdan nada del buen contenido que se sube y no olviden seguirme en mis demás redes sociales tales como TikTok donde podrán ver más contenido que subo por allá así como también seguirme por Instagram y Twitter donde podrán ver avances de futuros videos y tener un contacto más directo conmigo sin más que comentar yo soy su amigo Mexi y nos vemos en otro video chao y cuídense mucho chao ¡Suscríbete al canal!